Khloe Kardashian, duramente criticada por su última publicación, aseguran que es repugnante lo que le hace a su hija. Así como la escuchas, Khloe Kardashian nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, esto después de haber compartido una sesión de fotos al lado de su pequeña True. Sin embargo, y a pesar de lo adorable de las imágenes, la publicación ha recibido demasiado hate por parte del público, todo por un pequeño detalle que no pasó desapercibido para absolutamente nadie. ¿Pero qué fue lo que hizo Khloe que ha molestado tanto a su público? Resulta que en este momento Khloe y su hija se encuentran de vacaciones en Italia, así que decidió compartir algunas imágenes del atardecer desde ese hermoso paisaje, teniendo como fondo las montañas. Khloe aprovechó la publicación para presumir su nueva cabellera rubia, como jamás la habíamos visto, llegando prácticamente a la cintura. Para la gran ocasión utilizó un vestido largo transparente con estampado de leopardo que llegaba prácticamente al suelo. Por su parte, su pequeña niña llevaba una falda de alta costura de Dolce & Gabbana, así como una camiseta sin mangas negras, teniendo su cabello negro en dos trenzas. Sin embargo, las imágenes lejos de obtener la reacción del público que Khloe esperaba, se llenaron de toda clase de comentarios en su contra, en donde la mayoría de la gente criticaba a Khloe por el uso de filtros, y es que el rostro de su hija era prácticamente irreconocible. Frases como, ¿Qué mala crianza? O, Khloe por el amor de Dios, deja de ponerle filtro a los niños. ¿Qué diablos le pasa a esta mujer? Se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, ¿Por qué le pones filtro a tu hija? True es muy hermosa, pero por alguna razón creo que Khloe se siente insegura acerca de su apariencia y por eso le coloca filtro a sus imágenes, lo cual es una locura. Otros más incluso aseguraban que al ponerle tantos filtros al rostro de su hija y no parecer ella, tan solo lo único que hace es alimentar sus inseguridades. Por lo que algunas personas aseguraron que rara vez se veía a cualquiera de los niños Kardashian-Jenner sin utilizar algún filtro, por lo que sus madres deberían de dejarlos tan solo ser niños. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto.